Hola amigos, bienvenidos a este su canal, ladies y más, si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver amigas y amigos hoy les traemos una colaboración con unas chicas youtubers de aquí que me invitaron a hacer esta colaboración, aquí se las presento, en primera es mi amiga Vero, aquí les dejo igual la página de su canal, en segunda es mi amiga Betty, acá también les dejo la página de su canal, y en tercera es mi amiga Mitch Creasho, acá también les dejo la página de su canal y su servidora, ladies y más, perdón, este, nosotros nos juntamos para hacer este video, vamos a hacer un video o un maquillaje con nuestra paleta favorita, la verdad no sabemos muy bien el tema que va a quedar, pero así trata, y mi paleta favorita es esta de Sunny J, tiene unos colores muy muy básicos y con esta paleta hice este maquillaje, perdón, es este, miren los colores muy muy básicos, la verdad, le trae hasta negros, cafés, nudes, grises, rosas, color vino, azules, verde agua, y son unos colores súper súper básicos, esta es una de mis paletas favoritas, es en el número 8802, podrán ver, esta, esta me la regaló mi hermanita, pequeñita, bueno no es mi hermana, pero yo le digo que es mi hermana, me la regaló en diciembre, el 31 de diciembre, y esta es la paleta que a mí me encanta, porque ya que tiene unos colores súper súper básicos, para hacer cualquier tipo de maquillajes, amigas, así que terminando de ver este videito, no olviden ir al videos de mis amigas, acá abajito en la cajita de descripción, les voy a dejar el link directo del video de ellas, para que vayan y chequeen este, cuál es su paleta favorita de ellas, así que mil, mil, mil gracias hermosas por esta colaboración, así que si son nuevos o nuevas, y de casualidad pasaron por aquí, mi nombre es Leidy, y te invito a que te suscribas, y me dejes en un comentario, aquí abajito, que ya eres parte de la familia Leidy, sin más, y yo vaya a tu casita, y te apoyo, así que no olviden seguirme en mi Instagram, arroba Leidy San Cruz, todo junto, así que nos vemos en otro videito, bye bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!